Bienvenidos mis queridísimos Ideamixes a este su noticiero Ideamixes News. Por cierto, ¿pueden percibir ese olor en el ambiente? Huele como a pavo, como a galletas de Navidad, a árboles. Es porque se acerca la Navidad. Y a propósito de eso, mi gemela Mel y yo les preparamos un episodio especial y se los estaremos presentando el día de hoy. Adelante Mel, vamos contigo. Nuestros Ideamixes quieren ver qué es lo que preparaste para nosotros. Adelante. Hola, hola Ideamixes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me conoce, yo soy Mel y estoy muy emocionada de verte. Como puedes ver, estoy usando este suéter muy bonito. Y esto es porque de las celebridades. Estamos casi en Navidad. Y por eso hoy vamos a hablar de vocabulario relacionado a Navidad. Les decía que estoy ocupando este bonito suéter, una galletita navideña, porque estamos en épocas decembrinas y pues tenemos que aprovechar. Entonces, vamos a ver vocabulario relacionado con Navidad. ¿Estás listo para empezar? ¡Vamos! Vamos a ver vocabulario. Vamos a ver vocabulario. candle, vela, card, tarjeta, Christmas tree, árbol de navidad, elf, duende, chimney, chimenea, letter, carta, bubbles, esfera, render, reno. Now that we already see this vocabulary, you can use it. We hope you enjoy these celebrities and the team of Idiomix News wishes you the best. We hope you enjoy Christmas with your family and with your friends also. Esperamos que en estas fechas las disfrutes mucho y sobre todo que pases una buena navidad. Volvemos contigo al Estudio Men. See you later. Gracias Men. Creo que puedo decir que este ha sido uno de mis favoritos programas de todos los que hemos presentado hasta ahora. Idiomix es nuestro equipo de Idiomix News y yo les deseamos una feliz navidad. Esperamos que todos sus deseos se cumplan y sobre todo que disfruten estas fechas. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.